En el inmenso mapa de los cielos, entre los billones de estrellas y planetas, solo hay un globo lo suficientemente grande donde poder localizar Blufonia, el hogar de los Blufos. Sí, 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 su programa llegó con gran diversión y alguna canción. Reír, vengan a reír, estamos aquí para divertir. Mil sueños realizar, tristezas olvidar, ya van a disfrutar. Los Blufos llegan ya, los Blufos llegan ya. Blufonia solía ser un bello país antes de que el loco maniático clandestino se apoderara de él. Clandestino convirtió ese hermoso lugar en esto. ¿Por qué? Porque clandestino teme que los Blufos se adueñen de su secreto, el secreto de tenerlo todo. Nuestro episodio de hoy, en Obsequio del Tiempo.